Bienvenidos a AP Vídeos. Disfruta con este vídeo de geografía. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. Uzbekistán en el mapa mundial se ubica en Asia. Uzbekistán en el mapa de Asia. La capital de Uzbekistán, Tashkent. Habitantes de Tashkent, 2,5 millones. Tashkent en el mapa de Uzbekistán. Mapa de Uzbekistán y sus fronteras. Finanjante de Tashkent. Baja, en el despertar a glands. Más besos de la capital. Habitantes de Tashkent. Trabajo de Tashkent. Sonido de Tashkent. Algelar a elas. Vale para contar más de la actualidad.